Muy bien, el pasado lunes estuvimos abordando en nuestro espacio de entrevista la situación que está viviendo el pueblo griego respecto a su economía. Vamos a analizar ya con César Vialoa en esta ocasión las posibles salidas a la situación de Grecia. Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, lo que tenemos entendido, César, y para poner un poco en contexto a nuestros amigos televidentes, es una deuda respecto al Producto Interno Bruto de Grecia del 170%. Quiero que le explique a la población qué significa eso, cuál es el estado actual de Grecia y, pues, obviamente, qué posibles salidas podría tener. Sí, bueno, eso lo que quiere decir es que es una deuda muy fuerte, muy grande para las posibilidades financieras del gobierno. Es como, por ejemplo, aquí la deuda pública está en 16 mil millones de dólares, más o menos. Es como si estuviera más o menos en 35 mil millones de dólares, o sea, casi el doble, ¿verdad? Con respecto a nuestra producción nacional, sería más o menos el 170%. Entonces, es una deuda pesada que consume muchos recursos su pago. Esa deuda tiene que ver con un pasado de muchos gastos militares. Grecia tiene un ejército de 150 mil efectivos, que es grandísimo para un país de 11 millones de habitantes, por la amenaza de Turquía, se endeudó y los Juegos Olímpicos le prestaron mucho a los bancos europeos, sobre todo a los alemanes y franceses, y lo estrangularon. Entonces, llegó un momento que no podían pagar la deuda, cayó un gobierno, vino otro gobierno, y ahora hay un gobierno de izquierda que está buscando una negociación, ¿verdad? Y se ha trancado. Entonces, el pueblo rechazó en un referéndum la propuesta que le están haciendo los organismos de afuera, ¿verdad? El Fondo Monetario, el Banco Europeo y la Comisión Europea. Bien, hay dos propuestas muy diferentes. Yo espero que el gobierno mantenga la propuesta que presentó, tal vez alguna variante. La voy a resumir, la propuesta del gobierno. Mientras estos organismos le estaban planteando que despidiera empleados públicos 30 mil, que bajara las pensiones, los salarios y aumentara el IVA, para que ahorrara 8 mil millones de dólares, para pagar una parte de la deuda, una parte, porque la deuda lo que se paga es mucho en un año. El gobierno ha tenido otro planteamiento, que consiste en no despedir a nadie, ni subir IVA, ni pensiones, bajarla, nada de eso. Estarían sumiendo en la pobreza su población. Un montón de gente. Y caería la demanda del pueblo y seguiría cayendo la producción, porque ya cayó en un 25% en estos años. Entonces, la propuesta del gobierno es al revés. Es, todas las personas que ganen al año, tengan un ingreso de más de 50 mil euros, estamos hablando de más de 60 mil dólares, como 3 mil dólares por mes, que paguen en vez de un 3%, un 4% de sus ingresos. Los que ganan más de 10 mil, que paguen en vez de 4, un 6. Y las empresas que se ganan más de medio millón, que paguen un 12%, un impuesto especial. Y también grabar, poner un impuesto a los juegos de azar y a los bienes de lujo, como los yates, las piscinas, los vehículos de lujo, etc. Hay que agarrar dinero de los que tienen. Y con eso pagar la deuda y mantener la inversión social y no bajar el presupuesto. Bien, ahora yo me imagino que el gobierno va a flexibilizar un poco. Tiene el respaldo del pueblo, que rechazó el paquete de afuera. Pero bueno, va a negociar. Yo creo que los países de la Unión Europea no se van a atrever a sacar a Grecia de la zona euro y de la Unión. Bueno, esa es una posibilidad que está ahí, ¿verdad? Porque si toman esa medida, Grecia podría decidir, o podría decidir, no, seguramente va a decidir que no paga la deuda. Y se ahorra más o menos 50 mil millones de dólares al año, que es lo que está pagando de amortización e intereses. Eso supera el déficit presupuestario del gobierno. ¿Qué pasaría si no paga la deuda? Ajá, entonces para Grecia habría un problema, que es las exportaciones a los países de la Unión Europea podría bajar, si lo sacan de la zona euro, le pondrían aranceles, ahí habría un daño. Pero habría un ahorro de recursos del presupuesto. No paga la deuda, que tendría que ser la respuesta. Me sacan de la zona euro, me bloquean, no pago, y me ahorro 50 mil millones de dólares al año. Bien, es una confrontación, ¿verdad? Yo creo que económicamente le iría mejor a Grecia y comenzarían a quebrar bancos alemanes y franceses. Solo a Alemania y a Grecia le deben 60 mil millones de dólares. Y comenzarían a tener problemas. La usura de esos bancos que en el pasado le dieron carta blanca, cheques sin cantidades, por decirlo así, y ahora le están cobrando los intereses demasiado altos. Claro, una deuda terrible que se acumuló. Éticamente tal vez no sería lo más rentable para el país de Grecia. Es decir, pues no honrar una deuda que se ha adquirido. Sí, eso lo haría si la sacan de la Unión Europea y le hacen un bloqueo financiero. Es decir, si el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, le dicen no aceptamos tu propuesta, te sacamos de la zona euro, te sacamos del euro, te sacamos de la Unión Europea y te bloqueamos. Ah, bueno, entonces la respuesta del gobierno tendría que ser, ¿cómo respuesta? No pagar la deuda, ahorrarse ese dinero y buscar mercados en China, en la India, en Rusia, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, entrar al Banco del BRIC, que ya lo propuso Rusia, buscar una reinserción. Tal vez eso no sea el desenlace, porque yo creo que pierde más Alemania, Francia y otros países. Grecia tiene salida. Al final creo que pueden llegar a un arreglo, y el arreglo va a ser favorable al gobierno y al pueblo griego. Porque la victoria del referéndum le impide al gobierno negociar algo negativo. No puede, además de que el gobierno no va a negociar algo negativo. Su propuesta ha sido positiva y por eso la han rechazado. Muy bien. Así estamos. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Esperemos que todo bien y esperemos que esas personas que están recibiendo esos ingresos, producto de pensiones, no las pierdan. Esperemos que en El Salvador estemos muy lejos de posibilidades como esta. Gracias, César. Muy bien. Nos vemos en lunes.